El día de hoy vamos a jugar Suica Game, un juego que trata sobre ir tirando frutas para combinarlas y llegar a crear la fruta más grande del mundo Así que conseguiré pasármelo El juego de las frutitas, ¿estás listo? ¡Claro que sí! ¿Cómo funciona esto? Muy muy rápido les voy a explicar Nosotros tenemos aquí arriba una fruta, en este caso tenemos una uva Lo que tenemos que hacer es ir tirando las frutitas y llenando este como caja, esta como bolsa, este cajón de aquí La cuestión es que necesito que ahora me vean a mí el VTuber Aquí atrás de mí me voy a agachar, hay todo un círculo donde ves cómo van evolucionando las frutas Pueden ver que primero es una cereza, luego una fresa, luego la uva, así van evolucionando Pero ¿para qué te sirve toda esa información? Pues miren, ahora ya tenemos dos naranjas, dos mandarinas, no sé qué sea esto Si las juntamos, vean lo que pasa ¡Pum! Ahora sí tenemos una naranja Este juego se trata en ir combinando frutas del mismo color y que se vayan juntando hasta terminar en una sandía Así que pues espero poder como mínimo llegar a una sandía Mira, otra naranja Juntamos naranja con naranja y tenemos una manzana Ahora ponemos esta naranja por aquí Y si juntamos esta mandarina hacia otra naranja Pero lo malo es que ahorita no se unen Conforme vayamos jugando pues van a ir viendo cómo se empieza a complicar un poquito Al fin nos toca la primera fruta pequeñita Nos toca la cereza Mira, se juntaron y ¡pum! ¿Qué es esa fruta? ¿Qué es esa fruta amarilla? ¿Una pera? ¿Cuál es su fruta favorita? También por cierto Yo de verdad odio la pera La pera es lo peor que puede existir en la humanidad Es como una manzana pero fea Es una manzana fea y sabe fea O sea, encima, encima de que está fea, sabe feo Eh, no, no Horrible la pera La manzana es su favorita A mí me gusta mucho ¡Vamos! ¡Júntense naranjas! ¡Bien! A mí me encanta la banana El banano De verdad Yo podría comer plátano todo el día Naranja con naranja Oye, me está gustando cómo lo estamos organizando aquí todo, eh No se nos ha hecho un rollo Estamos... Estamos bastante bien aquí Organizando las cosas Lo malo es que creo que ya la voy a mufar Esta fresa Cabe dentro de esa fresa ¡Bien! Ay, esta cereza no cabe en ningún lugar Bueno, vamos a dejarla por aquí arriba Pero terminó botando Increíble ¡Oh! ¡Oh! ¡Salió bien, eh! ¡Salió bien! No quería que pasara eso Pero ya tenemos dos manzanas Ay, lo malo es que Pues tenemos que unir otra manzana Para seguir transformando Bueno, tiramos esto por aquí Aquí en este hueco Tiramos más fresitas Yo odio la fruta No, entonces tú eres más de verduras A mí me gusta el brócoli Yo no sé por qué la gente odia el brócoli O es más como meme O sea, si hay gente que sí odia el brócoli O es más así de que las películas nos han hecho creer eso Yo creo que tal vez sí Porque a mí me gusta Sí podría comer brócoli Vamos a tirar Mira, aquí me la estoy jugando tal vez muy No, mira, mira, mira No, dejamos la naranja aquí Y se cayó a donde no quería Se acaba de caer justo A donde yo no quería Ay, ay, ay Ya se nos está llenando la cajita, eh Todavía no nos preocupamos Pero sí hay que ir preocupándonos un poquito Mandarina con manda no le atine Bueno Cherry con cherry Nos da fresa Tiramos la otra cherry por ahí Fresa con fresa Ahora tenemos una uva Y las uvas se transforman en mandarina Perfecto Tiramos esa por ahí Amigo, soy buenísimo para este juego Y es mi primera vez jugándolo Amigo Alguien páreme No sé a donde le digan así Bueno El melocotón El durazno está por ahí Bastante chill Vamos De verdad me está sorprendiendo Cómo estoy tirando todo tan bien De verdad Yo que tengo 3DQ Cómo es que me está saliendo bien esto Ok, uvas Las uvas Vamos a dejarlas arriba de la manzana Ay, no quería tirarla ahí Bueno, tenemos otra naranja aquí justo Ahí está, bien Sale todo volando Bien, 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 bien Bien, bien, bien Me gusta cómo está todo acomodado Ya saquen el mundial de esto Invítenme a mí para representar a México De verdad Yo sería el mejor representante Estoy jugando increíblemente Aquí atentos que pum Se transforma en una manzana Y Tengo que quitar esa fresa Que está entre Estas manzanas de aquí El cherry La cereza se va hasta acá al fondo Vamos Aquí a tirar otra naranjita Mira, vamos a llenar aquí Aquí de cosas Llenamos esto de cosas Empuja, 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 empuja Bien, perfecto Eso sigue empujando Bien, bien Me está gustando cómo empujan Vamos a tirar esto por aquí La uva con la uva De este lado Sí, mira Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Bien Puede parecer que fue mala jugada Pero en realidad Ni sé lo que estoy haciendo Esa es la cruda verdad ¡Oh! 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 ¿Se juntaron? Sí sé lo que estoy haciendo Se juntaron allá abajo Y tenemos otra cosa amarilla La verdad es que Mira, no les voy a mentir Yo estoy tirando frutas Donde quepan Esa es mi estrategia Mi estrategia en este juego Es tirar cosas donde quepan Y lo peor es que Me está saliendo muy got Me está saliendo tan bien Que me está dando Me estoy dando miedo Me estoy dando miedo De lo pro que lo estoy haciendo Mira, mira Aquí se van a juntar Atentos a esta jugada Ahí va Suelto eso Suelto eso Eso va cayendo Se junta ¡Vamos! ¡Tenemos una piña! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Nos faltan dos evoluciones Para llegar al primer melón! O sea Estamos En la Ante En la penúltima Ante Ante penúltima ¡Ay mi madre! Y tenemos Todavía ni llegamos A la mitad de la caja Estamos manejando Muy bien nuestros espacios ¡Let's go! Ok Tiramos Esta naranja aquí Lo malo es que ya no tenemos Tanto espacio Para cosas pequeñas Pero Mira Vamos a tirar aquí las cositas Aunque no quepan Luego Lo malo son las fresas Que están hasta abajo Esas fresas luego Nos van a estorbar mucho ¡Ay! Pero bueno Es un problema Que ya solucionaremos después Es un problema El cual yo ya me voy a preocupar Mucho después ¿Unimos eso? ¡No! ¡No se unieron! ¡Esos amarillos no se unieron! ¡Pero ahora sí! ¡Oh no! No se unieron Tengo que quitar esa naranja de ahí Esta naranja Mira, mira, mira Naranja con naranja ¡Únanse! ¡No! ¡No se unen! ¡No se unen! ¡Maldita manzana! No dejas que se besen Para que se transformen Mandarina por aquí Uva de este lado Fresa Todo lo chiquito Lo voy a ir dejando Por los lados ¡Bien! Tenemos otra manzana ¡Vámonos! ¡Uy! Mira Naranja aquí Y naranja con manzana Se transforman ¡Bien! Tenemos otro melocotón ¡Let's go! Como están por unirse Lo mejor es darles un golpe Desde arriba No, pues mira Ya uní aquí un melocotón ¡Perfecto! Voy muy bien Voy tan bien que me da miedo Me siento como Como si tuviera 300 de IQ De verdad Este juego Es súper relajante No es broma Yo estoy súper relajado Jugándolo Y no sé ustedes Cómo estén Aquí Aquí viéndolo Y luego la musiquita También es relajante ¡Vamos! Otra manzana ¡Bien! Lo malo de estas manzanas Es que tenemos que quitar Esa fresa del medio ¡Ay! ¡Ay! Aquí empieza Lo difícil Aquí empieza verdaderamente Donde Chui Tiene que pensar Y pensar no es algo Que se me dé Muy bien Que digamos Cereza con cereza Bien Esto se une Tenemos esa cosa Esa pera Le voy a decir pera Tenemos esa pera Dejamos la mandarina Por aquí Junta ¡No! Se me fue No me lo puedo creer La tiré mal Tiré mal la naranja Bueno No importa No importa Esto se arregla No importa Esto tiene arreglo ¡Únete! ¡Bien! 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 Tenemos dos duraznos Tenemos dos duraznos Hay que encontrar la manera En la que se unan Para que se hagan una piña Y la piña Ahora haga un melón Bien 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 Fresa Vamos a dejar la fresita por aquí Dime por favor Que la uva si cabe ahí Oh no No entra ¡No entra! Bueno Otra uva Eso se une Bien Perfecto Bien 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 Aquí no pasó nada Aquí Todo sigue Bien Esta Esta por aquí Ay me tenía que tocar una uva ahorita Que mala suerte Uva Naranja Con naranja Unan Sí Ni tú que se unan estas manzaras Se me está llenando Se me está llenando ya la caja Amigos No estoy No estoy viendo Cómo solucionar este problema Ya se nos está llenando todo de cosas Oh no Oh no Fresa Únete No llega No llega hasta allá Bueno Fresa Únete aquí Bien Eso se unió Perfecto Tiramos otra fresa hasta la izquierda Aquí necesito que se una Bien 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 Ahora necesitamos otra manzana A la izquierda Bien Bien Sí Sí Tenemos un melón Tenemos un melón Ya casi llegamos a la sandía Ay mi madre No me puedo creer lo bueno que soy Vamos Melón 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 Muy bien Muy bien Unimos esto y tenemos un melocotón Tenemos que empujar este melocotón de la derecha Tenemos que empujar este durazno Pero es que no se empuja Durazno Durazno No No se va a empujar Ay que mala suerte que tengamos dos duraznos aquí Uno de cada lado No se Nunca se van a unir estos Tengo que Tengo que pensar en otro plan El plan Va a ser Construir otro durazno aquí en la izquierda Ok Empuja el melón mejor Lo Lo empujo Mira así Hay que empujarlo Así No se empujo nada No se empujo absolutamente nada Quedó bien por un momento Ok Esto lo tiramos Esto lo tiramos Tenemos una manzana Perfectísimo A la derecha de la manzana Vamos a tirar la cereza Tiramos otra cereza Y no quería que se cayera ahí Esa fresa me va Me va a arruinar muchas cosas a futuro Yo ya lo estoy viendo O O tal vez Si la convierto antes en algo bueno Espérate Espérate Puede ser que no ¿Eh? Puede ser que no Puede ser Ahí está Bien Bien Esa no nos arruinó nada Tiramos otra uva por aquí Uva con uva Cereza con cereza Fresa con fresa Bien Me gusta que me den cosas para unirlas así rápido Así me gusta Pim pum pam Todo rápido Tenemos que aquí arriba Donde está esta manzana Sacar otra manzana Esto bien Tiramos aquí la uva Ya me queda poquito espacio gente Ahora sí Hay que peligrar un poquito No O sí Sí, sí Miren, 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 miren Puede ser man plan Pero Mira, 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 mira Atento Toda esta hilera de la izquierda Se va a transformar Pum No No Maldita mandarina Esa mandarina No dejó que bajara Amigos, perdimos 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 No va a bajar Estamos Estamos en un punto muy difícil No No voy a poder quitar esa mandarina Y esa fresa Que están arriba de la naranja Creo que Creo que esto es GG No No conseguiremos el melón Les he fallado Gente Les he fallado Y luego encima esta no va a entrar No No Sí, sí baja Sí baja Y este también baja Bien Pero no, amigos No Sí, 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 sí No No se transformaron Hay que empujarla Hay que empujar aquí Empuja Bien Pero aquí se quedó Aquí se quedó Amigos No No hay solución a esto Oh Por la derecha puede haber solución Espérate que por la derecha Aquí Aquí Sí Más o menos Sí No ¿Qué? ¿Perdí? No ¿Cómo? ¿Cómo voy a perder de esa manera? Amigo Amigo Estaba buscando la solución Y se me salieron las frutas del lugar Esta es la peor manera para perder Amigos Soy un desgraciado Soluciono las cosas Y luego pierdo ¿Cuánto hice? 1.800 puntos Yo No me rindo Yo quiero Una sandía No me voy de aquí sin tener una sandía Y si tiro todo a lo loco A ver Si tiro todo a lo loco Por probabilidad Tiene que salir algo bueno ¿No? O sea Tenemos que llegar a algo Por pura probabilidad Sería muy por un momento Que no lleguemos a nada Bien Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí se unen esas cosas Perfecto Acá se unen esas cosas Perfecto Tenemos dos manzanas a cada lado Mira, mira Tenemos Cosita chiquita Manzana Cosita chiquita Manzana Cosita chiquita Dios mío Pero que acomodo Gotacomodo Vamos Tenemos una naranja de ese lado Tenemos otra naranja aquí al medio Aquí podemos armar un combo muy bueno, eh Muy, muy bueno Ahí está Bien Y ahora que armamos otro combo Bien Juntamos estas Ahí está Tenemos El durazno El bonito durazno Con mucho espacio Esa es la cosa La cosa es ir acomodando bien las cosas Donde quepan Aquí esto cabe Pum, pum, pum Bien Me robaron mi frutilla Sí, es cierto ¿Cómo le dicen ustedes a las fresas? Es que En lugar de decirle fresa Le dicen frutilla La frutilla O sea, esto de aquí Que tengo aquí arriba No es una fresa Es una frutilla, ¿no? Está Eso se me hace súper raro Súper random Que le digan así La frutilla Fresa frutilla Bien Sigue habiendo espacio aquí para la cereza Y aquí lo malo es que ya no hay espacio para esta cerecita Debo de tener mucho cuidado No en las cosas grandes En las pequeñas Las pequeñas son las que me están Haciendo un infierno Vamos Va a salir volando Esa cereza No salió volando tanto Esto por aquí Vamos a dejar esta naranja de este lado Esto aquí Naranja con naranja Let's go Fresa con fresa Bien Ya puedo quitar la cherry de aquí Bien 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 Me gustó Me gustó esa combinación Esa combinación de ahí me gustó Es fresa Es fresa Frutilla What? Ya no le digan frutilla De donde tiro esta La voy a tirar aquí Bien Atentos a la izquierda Atentos Pum pum Bien Tenemos una piña Tenemos una piña En todo aquí abajo Pum 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 Bien 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 Demasiado bien Para ser real Estamos intentando eliminar Todo lo que puedo Para que no quede basura Todo lo que puedo unir Lo voy a intentar unir Para que no me queden piezas sueltas Mira Esta fresa va a ir aquí No se me cayó eso Eso no tenía que caerse Eso no tenía que caerse ahí Esto con esto Esto con esto Bien Aquí empújense Nos empujaron Bien Tenemos Ay eso Que no se caiga Que no se caiga esa naranja Ahí está Bien Tenemos manzana Tenemos que poner otra manzana ahí Y la piña se va a unir automáticamente en un melón O sea Aquí lo tenemos Si hago algo mal Es porque en verdad Soy tonto De verdad Arruinar esta partida Es porque fui tonto Ay no te me caigas Para otro lado Ay no te me caigas Para otro lado Ay que miedo Ay que miedo Ay que miedo me da Que se me caigan las cositas Bien Muy bien No te equivoques Chuy Aquí Si la manzana Se me va a la derecha Se me acaba la partida Automáticamente O sea no No hay manera De hacer esto bien Si se me cae Tú vas aquí Ay No No se me está yendo No No todo está perdido No todo está perdido Tranquilos 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 No está perdido No está perdido Podemos Se puede volver A ser otro Melocotón Tranquilos Ahora si dependemos De la suerte La suerte Debe de estar De nuestro lado Pum Bien 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 Esto aquí Ay estoy Super concentrado Mi mente Está pensando A 3000 3000 por hora Mi mente Va a 3000 Por hora Para no arruinarlo No te caigas ahí Bien Frutilla con frutilla Eso se junta Amigos Prepárense Prepárense Que se va a juntar todo Vamos a transformar la piña Tal vez ya no 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 Si Tal vez si Tal vez si Tal vez si Se unen Se unen Bien 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 Tenemos el melón Gente Tenemos El fucking melón Con nosotros Let's fucking go Vamos muy bien Vamos Tan bien Que me da miedo Tan bien Que yo me asombro De mi mismo De mi talento Nunca antes Había visto Una persona Ser tan buena En este juego No te imaginas Yo ya tirándome Flores De todo Tu por acá Pum 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 Voy a tirar Otro chiquito Por ahí No No se unieron No No Amigos Lo arruiné 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 No debí de haber hecho eso No debí de haber hecho eso Lo arruiné Lo arruiné Completamente Yo soy el Traeger De las frutas Lo arruiné No te Lo sigo arruinando Lo estoy arruinando Lo estoy arruinando Todo Concéntrate Chuy Concéntrate Por favor Concéntrate, lo arruinaste Pero Vamos a pensar que no lo arruinaste completamente Ok, vamos a pensar que todavía Tiene solución, vamos a pensar Que esa fresa si cae, bien Vamos a pensar ahora que ponemos esto por acá Y que ponemos esto de este lado y que ponemos esto Por acá y que Y que Por aquí esto y luego la fresa Por acá y luego Por acá esto Y luego también por acá esto otro Y luego esto se une con eso y tenemos una Manzana y la manzana se une con la manzana Y ya tenemos eso Y ahora tú tiras esto por acá porque es basura Y volves a tirar eso porque es basura Pero todo se une bien Amigos, listo Listo, 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 listo Listo, listo No listo, sí listo, sí listo Empuja Empuja, empuja Bien Más o menos bien Ay, ¿cuántos puntos llevo? 1100 puntos No llevo nada Oh, 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 oh Eso es lo que quería hacer, gente Eso es lo que yo siempre busco Tengo que hacer dos piñas Dos piñas ¿Cómo voy a hacer dos piñas yo? Piñas son las que me quiero meter ya Después de estresarme tanto en este juego A ver, puedo hacer una manzana Bien Necesitamos una fresa Y la fresa nos la dan justo ahora Bien Vamos aquí a seguir convirtiendo weas ¿Dónde tiro esta? Pues por acá No hay de otra ¡No! Esa no iba ahí Esa no iba ahí Mi control Mi control me acaba de fallar Mi control me acaba de mover No, 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 no Empujen, empujen, empujen ¡Empujen! Bien, muchachos Empujaron Me gustó como empujaron, gente Muy bien Qué buena empujada Esto aquí, pum ¡No! Tiene que empujar Tiene que ir para la derecha Para que se transforme la manzana Si la pongo aquí la empujará Es que no quiero perder No, no la empuja No, no la empuja No la empuja ¡Ay, no! ¡No! Los melocotones no se unieron Los duraznos no se unieron Y casi se me sale la naranja aquí arriba Tengo que quitar esa fresa de ahí Pero ya perdí Ya perdí, se me van a ir volando las frutas Hemos perdido, gente Hemos perdido No hemos perdido La esperanza es lo último que se pierde, abuelita La esperanza, sí Es lo último que se pierde Ok Me la estoy jugando mucho con lo de aquí arriba Me la estoy jugando de verdad demasiado Con eso allá arriba Oh no, van a salir Bien, bien, listo Ya no me la juego tanto Ok Ok, ok Ah, ¿dónde tiraré esto? Aquí Tú Vas a ir aquí Tú vas a ir acá Tú vas a ir aquí Tú vas a ir aquí al medio Tú aquí Tú aquí Tú 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 ¿Dónde? Tú aquí Y ahora tú aquí Empuja Sí Sí Tenemos una piña Tenemos una piña, gente Ahora tenemos que hacer otra piña Para tener una sandía Ya estoy desesperado Ya estoy desesperado, amigos Ya No, no le veo solución a esto Estoy desesperado La parte de abajo la tenemos muerta Manzana Manzana Empuja Empuja Bien Esas fresas no se unieron Qué mala suerte Pero las vamos a empujar Ahí está Ya se unieron Ay ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me queda a mí? Un simple mortal No se unieron las naranjas Tengo que hacer que estas naranjas se unan Aquí Bien Tú aquí Ahora tú aquí Empujen 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 No Vamos a perder Vamos a perder No 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 quiero ver esto No Estamos a nada de perder No No se puede solucionar Aquí ya quedó, gente Aquí ya quedó Confiamos No, es que no hay espacio Es que ya no hay espacio No hay espacio No hay espacio No hay espacio Si hay espacio Si hay No se juntaron Oh Espérate Espérate Oh No Arruiné la partida Cuando puse las cosas a la izquierda Arruiné la partida ¿Cuál es el récord mundial de esto? Quiero ver Nada más por Pura 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 curiosidad Ajá Oh Oh ¿Cómo? Nada más explotan No pasa nada épico Me Me siento decepcionado Me siento Me siento vacío Me siento Como si la vida No te hubiera sentido Nada más desaparecen Serían como Veinte minutos de tu vida Dedicados A nada Ni un aplauso te dan Simplemente se va así Pum Desaparece